Hola, ¿qué tal amigos? Un gusto me da saludarlos, pero también un gusto saludar y un placer tener hoy conmigo al señor Osvaldo Batocletti, que vamos a estar hablando un poco previo al clásico, porque si alguien puede hablar de clásicos, es este señor que tengo aquí al lado, porque lo ha vivido de todas maneras, lo ha vivido como jugador, lo ha vivido como entrenador, bueno ahora varonil y femenil, y lo ha vivido también como aficionado, porque yo sé que usted es tigre. Sí, de corazón. Entonces lo ha vivido desde distintas trincheras, ¿cómo es la diferencia entre ser entrenador, ser jugador y ser aficionado? ¿Es un estrés distinto? Sí, totalmente, totalmente, antes que nada, gracias por mi invitación. No, totalmente distinto, siempre me preguntan y yo lo que le comento es que la mejor manera de vivirlo es dentro del terreno de juego, cuando estás activo, ¿no? ¿Por qué? Porque bueno, si no te salen las cosas de perdida, le das una patada a alguien, no te desquitas con alguien, pero en la banca, pues volteas y aquí me das una patada al de la banca, pues no, son tuyos, son compañeros, ¿no? Sí, se vive totalmente distinto en las distintas etapas que me tocó vivirlo. Tuve la suerte de jugar 15, 8 ganados, 6 empatados y 1 perdido, y como técnico también perder uno, como técnico de la femenil también perder uno, pero sí, son situaciones distintas y es un clásico distinto. La gente a veces dice, ¿por qué tiene de distinto a Chivas América, a Cruz Azul América? Y para mí la clave de lo que distingue este clásico es que aquí en Monterrey vamos a pensar en 6 millones de personas y 3 son rayados. Correcto. En otras ciudades hay muchos americanistas, Chivas, Pumas, Cruz Azul. Exactamente, entonces aquí prácticamente el clásico divide la ciudad y es lo que lo hace totalmente distinto a otros clásicos, ¿no? Correcto. Vamos a hablar de la etapa como jugador. Previo al clásico, ¿cómo se siente la presión? Porque como usted lo dice, de seguro tiene familiares rayados también o un amigo rayado por ahí, ¿no? Entonces empieza la carrilla y la semana del clásico hay mucho estrés. Incluso el vestidor, mucha gente, en jugadores has dicho, es distinta la semana del clásico, se parte. Sí, porque entiendes la responsabilidad que tienes para con la gente, ¿no? Si en realidad eres profesional 100%, entiendes lo que significa para la gente, para la afición. Es un partido donde de ganarlo, la carrilla hacia el rival dura seis meses. Y de perderlo te dura seis meses a ti, ¿no? Totalmente. Entonces tienes que prepararte, no digamos a conciencia porque definitivamente todos los partidos son importantes, pero este por varias de las cosas que te comenté anteriormente, lo hace distinto. Yo te digo, yo perdía, bueno, no solo un clásico, un partido y mi señora sabía que no me podía decir, vamos el domingo a comer a algún lado, ¿no? Porque no salía definitivamente. Pero sí, te preparas de distinta manera, te mentalizas de distinta manera, tratas de hacer cosas que no haces en partidos, en otros partidos normales, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, sabes el significado que tiene. Charla dentro del vestidor. Vamos a irnos años atrás, vamos a imaginarnos que estamos en un clásico. ¿Qué decía Miloc antes de un partido tan importante? Bueno, don Carlos fue el que, digo que en paz descanse, fue el que nos enseñó, creo, inculcó, sí, la manera de jugar un clásico. Ahí sí no había para atrás ni para tomar envión, ¿no? Don Carlos nos inculcó el hecho del significado de jugar un clásico, del significado de vestir los colores de tigres, de la responsabilidad que teníamos para con la afición, para con toda la familia universitaria. Entonces, don Carlos era el principal, el principal personaje de que era el que menos le gustaba perder un clásico. No, si bien es cierto que no le gustaba perder a nada, pero mucho menos un clásico. Y como bien lo menciona, ¿16 clásicos solo le tocó perder uno como jugador? Uno, aquí de local. Bueno, en ese tiempo Monterrey jugaba aquí también, por eso. Entonces, sí, con dos tiros libres de Guadini. Bueno, como jugador en la cancha, vamos a hacerlo cancha. Ahorita preguntamos si afuera hubo bronca, pero en la cancha, ¿quién fue el jugador de rayados con quien te topabas más? Y decías, ¡ay, no lo voy a dejar pasar! Bueno, en Milo Carlos, un brasileño centro delantero, que no solo jugaba muy bien, sino de un tipo muy fuerte. De esos que normalmente uno, bueno, por costumbre, como defensa, decía, este lo choco dos veces y le va a pensar en volver. Y a Milton lo chocabas y te dolía a ti. Entonces, sí, sí, sí. Entonces, era un tipo, aparte era un tipo muy peligroso, iba muy bien por arriba. Pero bueno, digo, las estadísticas juegan a favor, ¿no? Pero sí era un tipo muy peligroso y muy respetado en el área. Ok. Y fuera de la cancha, ¿ve que a veces las declaraciones, pues, picosonas, que a lo mejor está bien dentro de una línea de respeto, pero a veces algunos jugadores sí medio se ganchan y hubo alguna bronca que se llevó a jugar? No, mira, yo aquí hubo una época que jugó Carlos Mazzoni. Yo fui compañero de Carlos Mazzoni en Argentina, en Unión de Santa Fe, y él vino a jugar aquí para rayados. Y jugaba a Ribeca, que jugaba de 10 en ese tiempo. Entonces, yo me acuerdo que en una jugada yo le entro fuerte a Ribeca y viene Carlos Mazzoni y me reclama. Entonces, yo me acuerdo y le dije, mira, aquí ráscate con las uñas que pueda. Yo tengo la amarilla y azul, tú tienes la azul y blanca. Cuando termine el partido, si quiere, nos vamos a mi casa y nos comemos un asado. Pero aquí aguántense. Entonces, no, son muchas veces, digo, yo creo que el que antes o después del partido se lo tome como una rivalidad, que yo lo que digo siempre, a fin de cuentas, no somos enemigos, somos rivales, que es muy distinto. Entonces, aquí lo importante es dentro del terreno de juego. Terminó el partido, amigos, como siempre, digo, toca ganar, toca empatar, toca perder, pero bueno, es parte, es parte del juego, pero que no pase de ahí, que es igual que en la tribuna. Yo siempre digo que tengamos un clásico con Gonzalo Blanco. Eso es lo que más me interesa. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas, bueno, si bien es cierto que el clásico es totalmente diferente al resto de los partidos, también es cierto que no deja de ser un partido de fútbol y que no va la vida de por medio. Dicen que de las cosas importantes el fútbol es la menos. Importante cuando se trata de una rivalidad así. Sí, ¿qué te digo? Somos rivales, no enemigos. Si lo entendemos así, yo creo que podemos llevar la fiesta en paz como la hemos llevado afortunadamente, porque digo, uno ve otros clásicos y dice, ay Dios quiera que nunca nos toque aquí, ¿no? Es decir, aquí sí, porque tampoco lo podemos negar ni lo podemos ocultar con un dedo, si han pasado cosas, pero en comparación de otros lados, esto es mínimo, exactamente. Ok. Bueno, quería preguntarle hablando de esto, de que si hay amigos o no, ¿tiene Osvaldo Batoflete algún amigo que es exjugador de Rayados, que realmente lo aprecie? Sí, muchos, muchos. Yo digo, tengo afortunadamente muchas anécdotas. Hubo una época en que escribí en el periódico El Norte, en Editorial Sol. Iba un día a cubrir un partido de Monterrey, iba yo en mi Caribe, tenía una Caribe naranjadita, y en invierno iba con todos los libros cerrados, de un frío barato. Entonces yo veo por el espejo que viene un carro, con las ventanillas abiertas y gente afuera de carro sin playera ni nadie, con bandera de rayado. Dije, bueno, agárrate. Entonces digo, que no me conozcan, entonces se me empareja, se me empareja el carro, entonces me ven y me empiezan a hacer señas que baje el vidrio. Entonces dije, bueno, una ventada más, una ventada menos, me la ventaban 35 mil, dije, 8, 5, 6, loco, pues no pasa nada. Entonces me dicen, vato, tú eres el único tigre que nos caes bien. Entonces digo, son cosas que te llenan de satisfacción porque a fin de cuentas dices, bueno, algo hice bien que hasta el rival te respete. Yo me retiré aquí en el estadio universitario, en un clásico, que salí con el equipo vestido de jugador, mucha gente se pensó que no me había retirado y que iba a jugar todavía. Y era en la época que sí, había mitad estadio de tigres y mitad de rayados. Y bueno, todo el estadio afortunadamente aplaudiendo, ¿no? Cuando di la vuelta olímpica. Entonces digo, es una satisfacción enorme. Qué bonito recuerdo. Sí, 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 la verdad sí. Y eso quedó grabado porque a fin de cuenta, bueno, pues lo editaron, editaron un programa y con la canción de Cuando un amigo se va. Entonces, bueno, ahí se te queda. Está muy bien. Pero es parte del show, sí. Pues muy bien. Ya entiende muy bien. Me queda claro que Osvaldo Batacletti ya es regio montano. Sí, sí, definitivamente, definitivamente. Y digo, muy agradecido, muy agradecido con la gente de Monterrey, de la ciudad de Monterrey, de Nuevo León, porque te repito, gracias a Dios, en lo que es en el ámbito del fútbol, más allá no sé. Pero creo no tener enemigos y siendo que hay una rivalidad muy grande entre tigres y rayados, yo siempre digo, yo no soy antirrayado. El sábado sí. Sí. Pero después que ganemos los dos como estamos ahorita, que toda la ciudad está feliz, que vamos a pelear el primero y el segundo lugar, que a lo mejor, si Dios así lo permite, va a haber una final regia en la ciudad. Y entonces todo el mundo contento, pero yo siempre lo que comento es, si los de las otras ciudades nos tiran y nosotros, entre nosotros mismos nos tiramos, pues le damos más armas a lo contrario, ¿no? En vez de así como estamos, yo creo que estamos muy bien. Ahorita los dos equipos andan bien, como bien lo menciona, de hecho, en este clásico se va a jugar el superliderato. Exacto. Qué padre, ¿verdad? Que los dos equipos vayan bien. Pero hasta dónde está bien o hasta dónde podemos, la carrilla de Reggio Montano nacimos con ella, pero ya cuando se sobrepasa. No, claro, yo creo que no tiene que pasar de ahí y entender que el que se lleva se aguanta, como dice el dicho, ¿no? Es decir, mejor si sabes, por empezar sabes que el fútbol es así, que da muchas vueltas y arriba, no, y a veces gana y a veces pierde. Totalmente. Vamos a jugar el clásico 113, no sé cuántos hay a favor de Tigres, cuánto a favor de Raya y cuántos empate. Pero está repartido. Sí, sí, sí. Entonces, digo, si echaste carrilla cuando ganaste, pues aguántate cuando te la echan, pero que no pase de ahí, ¿no? Yo soy un convencido que el fútbol es para disfrutarlo, que el fútbol es para divertirse, que el fanatismo no debe de llegar a los estadios. ¿Por qué? Porque aquí, digo, tenemos la suerte de verlo, ¿no? Muchísimas familias en los dos estadios, tanto en uno como en otro, y que eso espero, espero sinceramente que no cambie. ¿Por qué? Porque a fin de cuenta van muchísimos niños y tanto los jugadores dentro del terreno de juego como los papás que estamos arriba en la tribuna, yo creo que le tenemos que dar ejemplos a nuestros hijos y ese es un ejemplo muy, muy bonito, creo, de ser respetuoso al margen de cómo le fue a tu equipo en la cancha. Ya por último, y falta mucho para que suceda esto, pero ¿estamos preparados para una final regiomontana? Mira, hasta que no suceda no lo vamos a saber, ¿no? Yo quiero creer que sí, quiero creer que sí, y sería una satisfacción muy enorme para todos, porque a lo mejor hay mucha gente de otras ciudades, vuelvo a insistir, que están deseando que a lo mejor suceda, pero que suceda algo malo, ¿no? Yo creo que debemos de tener la capacidad como para que si los dos equipos están haciendo las cosas bien y estamos siendo nombrados en toda la República como buena organización, buen armado de equipos, buen fútbol, primero y segundo lugar, pues yo creo que también tenemos que dar el ejemplo como lo hicimos con el E-Tigres, de demostrar que se puede jugar un clásico en la final en la ciudad de Monterrey y que no pase más de ser un partido de fútbol. Pues muchas gracias, profe, por esta entrevista. Previa a este clásico, ¿algo más que quieren decirle a los aficionados? Mira, lo que acostumbro a decir, llevemos la fiesta en paz, que tengamos un clásico, aunque sea en el estadio de Monterrey, pero con saldo blanco, ya se tuvo la suerte de que se arregló el problema de que sí pueden entrar Tigres, que vayamos a disfrutar del partido y esto va para Tigres y para Rayados, ¿no? Que demostremos que somos capaces en Monterrey de tener un clásico y de que ese clásico sea una fiesta. Y que sea una fiesta totalmente y que ganen... ¡Tigres! Que ganen los Tigres. Muchas gracias, profe. Al contrario a ti.